¡Bailen, canalla! ¡Abre la muralla! ¡Bailen, canalla! ¡Abre la muralla! Nuestra presencia demuestra que Cuba no está sola, sino arropada por la solidaridad internacionalista, basta, y por la inmigración cubana patriótica. En estos momentos en que sufren en vestida política, económica y mediática, sin precedentes, desde el imperialismo estadounidense y la ultraderecha internacional. Es criminal lo que tienen contra Cuba, solo por el delito nuestro de ser independiente. En Cuba mandan los cubanos, en Cuba no manda más nadie. Ese es el delito, no se llamen engaños. Les repito, repítanse a Goliath y David. Somos el David de estos tiempos. Jamás un pueblo aguantó tanta agresión, tanto criminal bloqueo. El impacto del bloqueo en todas y cada una de las fuentes de ingreso de la isla y, en consecuencia, en salarios, pensiones y todos los servicios en los ámbitos privados y públicos es brutal. Del orden de los 5.000 millones de dólares anuales, 430 millones al mes. Imagínense que le cortan la luz, que le cortan la luz de su casa, que cierran las puertas para que no entre comida ni medicina, le impiden a usted y a las personas que tienen a su cargo que puedan salir a buscar el sostento del día a día. Y luego le echan a usted la culpa de la mala gestión de su casa y le dicen que es un dictador. Eso es lo que hace Estados Unidos hoy en día con Cuba y con nuestro pueblo. Internazional Izagarelaco lehen urratxe euskal herria. Orduan, borrokatu desagun, antolatu gaitezen euskal herria. Eta herriari bairauta socialista noan behar diogu. Isegir de modo cruel, hola infamia por escudo, difamando a los barbudo, zien eso llego. Como dice? Internazional Izagarelaco lehen urratxe euskal herria. Internazional Izagarelaco lehen urratxe euskal herria. Beren, barne politika, ezegon cortzeko saiakera berri baten aurrean, argi adierazin haidugu, hirlak eta herritarrek pairatzen duten egoera larriaren erantzule bakarra, hiruro gaigarren amarkadatik gobernua eta herria eriotzera eraman nahi dituen bloqueo jankia dela. Vivimos tiempos difíciles en los cuales el bloqueo se ha visto intensificado, a pesar de que muchos lo niegan. Tiempos en donde la manipulación mediática es la norma con ínfimas excepciones y donde la contrarrevolución se sienta respaldada por aquellos que dicen estar en el lado bueno de la historia cuando se llaman fascistas. Eskatu naiko genieke euskal administrazioi, euskal erakunde publikoi, ahogatez, nazio batuetako hogeita bederatxe ebazpenak, estatu batuetako gobernuak bete ditzan, exigitzen diegu, eta hori hainbat urtetan emaldako gizaskubideen urrakita maziboi amaiera partzea Kuban. Momentu saietan, Kubako lagunak kalera atera behar gara. Kubak ekin elkartasuna adirasi behar dugu oso gogor indartxu eta egunero gure kaleetan eta gure ekintxetan. Porque Kuba es ese país para los y las internacionalistas que es la patria. Esa patria que decía José Martí que es la humanidad. Beraz, estatu batuetako bulebo zurruneetan, Kuba desegonkortzen saiatzen ari dinen guztiek, deakindezatela, Kubaaren buru jabetzaren gainetik, eta Kubaaren duintasunaren gainetik, ez tira pasako. Gure gainetik, ez tira pasako. Gola Kuba korirautza! Gola! Gola!